Volvemos a nuestros estudios y justamente nos acompaña el licenciado Mauricio Landó para hablar de este tema economista. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alexis? Siempre un gusto estar aquí con toda la ciudadanía. Mauricio, hay que dejar claro, este es un paro de los funcionarios aduaneros que perjudica a Bolivia. Claro que sí. ¿Está diseñado para que perjudique a Bolivia o por qué se da? Particularmente, sería hacerlo muy especulativo, este es un paro nacional de aduanas. Y eso, en el último tiempo se han venido dando diferentes tipos de manifestaciones de los empleados aduaneros en Chile. Entonces, si es nacional, ¿a todas sus fronteras? A todos, a Argentina, Bolivia y Perú. Y la verdad que es, desde hace algún tiempo, justamente el sector aduanero ha estado ofreciendo muchos, o sea, haciendo muchos reclamos al gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, por falta de compromisos, temas internos, hablan de que existe mucha involucración política en la designación de cargos y era aparentemente una institución mucho más institucionalizada. La cosa es que afecta a todos. El impacto a Bolivia es bastante fuerte, el impacto a la Argentina también es bastante fuerte y el impacto al Perú en menor grado, ¿no? Porque ellos todavía tienen la vía marítima cercana como transportar. Ahora, para nosotros la pérdida económica es fatal. Son 11 millones aproximadamente, si no es más, de dólares por día que no, o sea, de paro, si quieren verlo así. Y esto pasa porque en los puertos chilenos, que son tres, en realidad dos se utilizan más, pertenecen a Chile. Y la vía depende de lo que pase en Chile. Directamente. Este es una, yo a lo que voy, voy al tema más profundo. Este es una luz amarilla o una luz roja, ya diríamos, de que de alguna manera el país necesita ver alternativas. ¿Y Puerto Bush? Claro, ese es un tema. Puerto Bush, hablamos tanto del Perú, tanto de los convenios que tenemos, hay que impulsarlos, desarrollar infraestructura. Para mí esto me lleva a pensar directamente, necesitamos una salida al mar, sí, necesitamos una salida al mar. Pero necesitamos una salida al mar con puerto. No nos sirve de nada tener una salida al mar si no tenemos las condiciones para sacar nuestros productos. Y no nos olvidemos, aquí hay un tema muy importante que pocos lo hablan. Bolivia es un alto importador. Exacto. De bienes manufacturados y terminados. La importación también se ve afectada. La importación se ve afectada, ¿cómo se traduce económicamente? Incremento de precios. Incremento de precios, inflación. Es decir, que no conviene. A algunos no les conviene. No, 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 a nadie conviene. O sea, a nadie conviene un sistema de elevación de precios por algún tipo de bloqueo. El bloqueo nunca genera ningún tipo de bienestar social, contrario a lo que se puede pensar. Pero lo que sí nos lleva a pensar que al día de hoy, económicamente el país necesita ver alternativas. Porque mientras no lleguemos a ninguna resolución en la Haya o en cualquier lado, cualquier problema interno de Chile nos va a afectar directamente. Mauricio, pero optar por una salida soberana al mar por el país de Perú no muestra debilidad de Bolivia, tal vez, pregunto. Claro, lo que hay que... yo en lo que me compete me voy al tema comercial económico. Digo, ¿va a ayudar al país? En algún momento, claro que ayuda. Pero a nivel mundial, ¿cómo se va a ver Bolivia? Yo pienso más bien que la va a ayudar. La va a ayudar porque dice miércoles. O sea, ellos están buscándola como. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque realmente la opción que es lógica y natural, que es la salida por el norte de Chile, no la tenemos. Ahora, una cosa, cualquier negociación a la que lleguemos, no sabremos cómo terminará esto. Como bolivianos todos queremos que termine exitosamente, tiene que llegar al fin del propósito a la construcción de un puerto. Mire, Suiza no tiene mar, pero tiene 180 puertos en el mundo. Claro, puertos privados. Entonces, lo que en sí necesitas es... el tema comercial es fundamental. Sobre todo un país nuestro que... como el nuestro que donde la industria nacional no es muy desarrollada y se importa mucho. ¿Qué productos se importan desde Chile? Por ejemplo, ¿desde qué hasta qué? Todo lo que viene por China, todo lo que ingresa en manufactura, plásticos, utensilios, todo lo que viene del Asia, ingresa a todos los mercados, las ferias. ¿Por dónde creen que llega? Por Chile. Claro. O sea, nuestra conexión con Asia, ¿no? En cuanto a la importación es el Pacífico. Y también todo lo que exportamos en temas agrícolas, sobre todo en mineros, sale por el Pacífico. No se puede malinterpretar este paro de los funcionarios con un tema de la relación bilateral que tiene Bolivia con Chile tan problemática que está ahora. Claro que sí. Esto es independiente al gobierno. Yo no quisiera manejar un tema especulativo ni politizarlo, pero haciendo un análisis de lo que está pasando en Chile, lo he hecho, es un tema nacional. La Argentina está chillando también, ¿no? Porque la Argentina, sobre todo las provincias que quedan en la frontera con Chile, en toda la cadena de la cordillera, dependen mucho del comercio con Chile. Es más, sacan sus productos vía Chile. Mendoza, San Luis, parte de Neuquén, sacan por ese lado. Ellos tienen una opción, que es la opción de ir por su mar por el sur, pero ya les implica un costo. Nosotros muchas opciones no tenemos. ¿Por qué? Puerto Busch hace años es un proyecto de prioridad nacional. Pero hasta ahora no se cumple. Hasta ahora no se cumple. No hay ni la predisposición política ni la asignación de recursos. Y ahora con los recursos mermados que vamos a tener en un futuro, la veo más complicada. Mauricio, el ciudadano de a pie, ¿cómo se vería afectado con este bloqueo? Pero claro. Tal vez pregunte y dice, no, eso es en Chile, son los transportistas. ¿Cómo me afecta a mí el bolsillo? Mire, un país que importa y exporta se va a ver afectado. Veamos por el lado de los que exportan. Los que exportan sacan sus productos. Los que sacan sus productos hay toda una logística desde que sale de la tierra hasta que llega a puerto para ser embarcado. Transporte, mayoristas, minoristas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa cadena se ve afectada. Y aparte, todos los que trabajan en la industria ven mermada un poco su fuente laboral, su fuente de ingresos, su fuente de trabajo. Los que importan. En Bolivia la importación legal e ilegal es altamente generadora de empleo. ¿Me entienden? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, hay ciudades que viven de las zonas francas o de las zonas de importación, sobre todo en el altiplano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También tiene un impacto a nivel productos, precios, servicios y empleo. Es que es, o sea, no quiero especular, pero es un tema bien delicado. Y la verdad, un tema en el que no podemos afectar. ¿Por qué? Estaba viendo ese tema de los alimentos. O sea, desde el punto de vista humanitario es algo terrible. O sea, tú tienes a gente ahí tres días varada, ¿no? Y no les puedes dotar de alimentos. Ahora, lo que sabemos es que Chile tiene una norma. Tú no puedes, hasta por avión, tú no puedes llevar una mandarina en el avión, te la quitan. Ellos tienen una ley con alimentos muy estricta y la tienen desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque es un tema que gran parte de su balanza comercial es la exportación agrícola, sobre todo de frutas y uvas. ¿Y qué es lo que sucede? No quieren, protegen mucho que no les entren pestes, plagas. Es una norma, es una ley que tienen. El tema es la luz roja de decir, bueno, dependemos de un país que está con esos problemas, con tantas reglas estrictas en el cruce de alimentos. ¿Qué hacemos? ¿Hacia ese lado es el qué? El señor Juan Yugra justamente anunciaba un ampliado nacional para ver qué acciones tomara. El paro ya ha terminado, Alexis, pero puede suceder otro problema la siguiente semana. ¿Y vamos a estar a expensas total? O sea, ¿qué puede suceder con nuestra fuente exportadora e importadora, la balanza comercial boliviana? Son las palabras del economista Mauricio Landó, que nos acompaña haciendo un análisis del impacto económico que significa este paro de funcionarios aduaneros en Chile. Es a nivel nacional, no solamente afecta a Bolivia, nos decía Mauricio, afecta a Argentina también. Mauricio, un placer. Un placer, Alexis, siempre. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con más, avanzamos con los temas.